Música Creo que anda cerca, estamos buscando el pueblo cava. Aconte a la lenda que un animal bípede de dos patas es muy agresivo. A la lenda de que solo existieron tres exemplares en la historia. Estas tres son muy muy agresivos, mataban gente, hacían de todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque pueden ser muy agresivos y hacernos daño. A ver si anda por aquí. Mira, mira, Santi, coñón. Grábalo, coñón. Hostia, aparezco. Mira, mira, mira. Hostia. ¿Qué hizo? ¿Qué es? El pueblo cabra, cuidado, quieto, quieto, quieto. Ningún libro, si estás quieto, no te ha falado nada. Corre, corre, Santi, coñón, corre, 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 corre. El animal, el pueblo cabra es un animal muy pesado. El pueblo cabra es un animal muy pesado. Ya le vamos seis horas aquí. El pueblo cabra aún no se rendió. Esperemos que faga pronto. Tendremos que pasar la noche aquí. Gracias por ver el video.